Hola a todos, como dije anteriormente, iba a seguir hablando sobre la situación en España cuando pase algo interesante, y ahora está pasando algo muy interesante, que es el hecho de que Podemos parece que está entrando en una fase terminal, así que además de la irrupción de Vox en la escena política, de los problemas de los separatistas, ahora hay un nuevo quilombete en escena, veamos qué está pasando. Últimamente Podemos no para de ligar palos por cosas que se están sabiendo, por ejemplo, hace unos pocos meses se supo del enorme caserón que tenía Pablo Iglesias, valuado en 600 mil euros, porque vieron que la izquierda habla de bueno, de compartir, de socializar, pero no se privan de ningún lujo del capitalismo, y ahora está pasando que salió a la luz el tema de Chenique, que tenía un empleado al que lo tenía, como se dice en Argentina, en negro, no sé si en España se dice de la misma manera, no le estaban haciendo los aportes correspondientes a la seguridad social y además este trabajador estaba sin contrato. Otra vez lo mismo, tanto hablar sobre el socialismo, sobre los derechos de los trabajadores, y resulta que tiene a este señor en estas condiciones de trabajo. Según informa el diario Punto Es, parece ser que por el código de ética interno de Podemos, Chenique debería presentar su renuncia al partido. El código de ética de Podemos incluye lo siguiente. El compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías. En este reglamento, en cualquier caso, incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastía y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos. Según las fuentes consultadas en este artículo periodístico, para la gente de Podemos a la que se le preguntó, este caso del trabajador que no tenía sus aportes sociales no parece algo tan grave. Y yo les voy a decir la verdad, les voy a ser sincero con esto, a mí me gustaría ponerlo a parir a este señor, pero tienen razón, no es algo tan grave, es bueno, tendrá que hacer el depósito que corresponde a la ley para la seguridad social y lo demás, pero el tema es que esta gente, la gente de izquierda en general, llega a poner como unos parámetros, una escala moral tan elevada, que obviamente si uno está tratando de moralizar a los demás, te van a estar midiendo por la misma vara y cualquier cosita la van a usar para poder atacarte, porque la misma exigencia que uno como alguien de izquierda tiene con el resto de la sociedad, la sociedad lo va a tener con uno. Y ahora el golpe más crítico que ha recibido Podemos, es la salida de Errejón, uno de los miembros fundadores de Podemos. Dijo que no está conforme con el rumbo que está tomando el partido. Es curioso como un movimiento como el de Podemos, que tomó varias banderas de los movimientos de indignados, haya podido captar a gente joven, a gente de distintas clases sociales, hasta gente de clase social pudiente, que bueno, lo vio como un esnovismo, apoyar a Podemos y de golpe le está pasando esto, ¿no? Que está cayendo tan rápido, tan precipitadamente. Creo que Podemos se fue encerrando en un grupo de electores, cada vez más pequeño, y se está olvidando, o se olvidó más bien, de los intereses de la gente trabajadora y hasta de los parados, de la gente que no tiene empleo, y se fueron enfocando en temas de la corrección política y en las minorías, digamos. Y entonces, en lugar de ampliar una base de electores, lo que estuvieron haciendo es achicarla. Y la gente estaba bastante cansada de no tener un cambio de verdad. Y cuando vieron a Vox que propone una solución para la corrección política y problemas puntuales para la gente común, y de golpe se empezaron a desinflar y creo que muchos votos que antes iban para Podemos van a terminar yendo a Vox, porque bueno, están viendo que tal vez esta gente los pueda representar mejor. Una de las cosas que más me llama la atención cuando leo las noticias de España, porque suelo leer portales españoles de noticias, porque me interesa a mí mucho la política de todos lados, también me interesa la política española, y veo que siempre aparece algún funcionario o alguien del partido de Podemos diciendo facha a alguien o facha a algo, o fascismo. Y a ver, si uno está intentando mantener o ampliar una base de electores, si uno empieza a atacar de esta manera a los demás porque no piensan como uno, obviamente uno se va a terminar encerrando, está perdiendo el potencial para crecer y es más, están achicando. Esto también me llama mucho la atención, que todo el tiempo estén con el tema del fascismo, como ellos son los guardianes de la libertad y de no sé qué, y por el otro lado, bueno, están promoviendo leyes como la ley mordaza de los LGBT, todo muy raro, ¿no? O sea, por un lado esta ley está mal, por el otro también está bien, pero bueno, son más o menos lo mismo, solamente que es para proteger a otros de la crítica. ¿Me entienden a lo que voy? No, no, me parece muy coherente lo que hacen. Para finalizar, dos cosas. Primero, voy a dejar una pregunta abierta para todos los que estén viendo este video, que ahora que se está viendo el crecimiento de Vox en España, ¿realmente creen que Vox llegó para quedarse y va a realizar cambios profundos en lo que es la sociedad y el sistema político español? ¿O también va a ser como Podemos y se terminará disolviendo en pocos años haciendo algunas cosas que, bueno, que puedan parecer superficiales o un cambio no tan profundo como a la gente, al electorado le gustaría? Por favor comenten, voy a estar leyendo sus opiniones como siempre, me tomo mi tiempo para leer a todos los comentarios o al menos la mayoría de ellos cuando puedo y bueno, a ver si abrimos un debate, me interesa conocer sus opiniones. Y segundo, yo sé que Chenique es argentino y se muda a los 13 años, pero tiene como 40, así que esta es cuarta parte del tiempo que vivió en España, es más español que argentino, no lo queremos gente, ya tenemos demasiado con Cristina, con Macri, con los kirchneristas, basta, ¿no? Con esto es suficiente. Bueno, muchas gracias a todos por haber visto este video y nos estamos viendo en la próxima. ¡Saludos! ¡Gracias!